Hola a todas, soy Blanca y hoy vamos a poner a prueba este producto que se llama Lavaping. La idea es que nos recupere los pinceles, que se nos ha quedado pintura o así y se han estropeado. Como veis tengo aquí este que está durísimo. Este que está totalmente como una piedra. Esto que yo no creo que sea recuperable, pero bueno, he cogido aquí los diferentes grados de desastre. Este está regular, está muy duro, pero todavía se separaron cerdas de otra. Este es una piedra, no se mueve absolutamente nada. Como veis aquí tenemos en el taller, viene mucha gente. Este está un poco sucio y eso, pero bueno, este está también como una piedra. En el taller hay mucha gente y a veces pasan cosas y con el tiempo se nos van acumulando algunos pinceles que están así estropeados. Entonces, según las instrucciones, hay que dejarlo humedeciendo en el producto este durante unos 5 minutos. Yo calculo que viendo como está todo, más bien unos 5 minutos. El producto es un producto bastante tóxico, porque quiere que no es un disolvente, huele fuerte y todo eso, así que tened cuidado. Bueno, yo he cogido un vasito de estos de plástico y voy a ir metiéndolos. Voy a meter unos pocos por vez, para no desperdiciar, pues digo, pues ya que aprovecho el abo, lavo unos pocos. Y voy viendo, sí, qué pasa. Bueno, pues los vamos a dejar y que venimos en unos minutos y a ver cómo está la cosa. Han pasado 5 minutos y la verdad es que esto tiene buena pinta. El olor es muy fuerte, eso es cierto, ¿vale? Pero los pinceles estaban duros como piedras y ahora todos se sienten mucho más blanditos. Mirad. Incluso este, que tiene ahí, como veis, un pegote ahí de pegamento, se le está como despegando el pegamento. Voy a hacer un anago aquí, sin tocarlo, ¿vale? Porque no tengo guantes. Tentando a ver si puedo despegarle. Despegarle, que parece que sí, se recuperó, ¿veis? Vamos, como pueda recuperar o medio recuperar este pincel, va a ser mi producto favorito. Porque este yo lo daba por perdido, no. Vamos, lo siguiente. Lo usaba pues ya para remover cosas y así. Pero sí que... Sí que está saliendo, ¿eh? Bueno, he quitado la capa de encima y todavía tiene ahí mucho pegamento. Lo voy a volver a meter. Pero los otros tres los voy a sacar. Según esto, cuando... Esto hay que lavarlos con agua y jabón. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar y meter estos otros que tengo aquí, que ya veis... Que... Estoy aplicando fuerza, ¿eh? Este es el que está mejor, pero este y este están durísimos. Y los voy a meter también ahí mientras tanto. Esto he cogido aquí un cuenquillo con agua para ir lavándolos y que los podamos tocar. Así, hacernos una desgracia. Bueno. El pincel está mucho, mucho, mucho más suave. Podéis ver. No tiene color. Está mucho mejor a mí. Me está sorprendiendo un montón el producto. Yo normalmente lavo los pinceles con este jabón que va súper bien. Alarga muchísimo la vida de los pinceles. ¿Vale? Que es el Brush Cleaner and Preserver de The Masters. Creo que lo tengo en la web también. Y es una pastilla. El jabón, pero si está, ya tiene mucho trajín. Y ahora lo que voy a hacer, porque claro, no es lo mismo, es lavarlos en agua, pero en agua corriente. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Y como veis, estos son todos los pinceles que he limpiado en esta tanda. He sacado algunos más que tenía por ahí y aprovechados los he limpiado. No todos han quedado súper perfectos, pero están todos infinitamente mejor. Ya los he lavado todos con agua para poderlos tocar sin problema. Y mirad. Está muy suave. O sea, no se ve, se ve como los flequillos así separados, pero es porque está mojado el pincel. Pero está súper, súper suave. Luego, ¿veis? No. No tiene punto de comparación. Este no estaba tan mal, pero tenía un trocito sobre todo y aproveché y lo metí y nada, se disolvió totalmente la pintura. Porque los otros tenían sobre todo pegamento, pero este tenía pintura. Bueno, como veis, además, ninguno de los pinceles está nuevo. ¿Veis? Que están todos súper usados. Y luego, este queda ahí, le queda algún restillo. Aunque así está mucho más suave. Y cuando vuelva a utilizar el producto para otra tanda que tenga que limpiar en el futuro, pues igual lo vuelva a meter para que se termine de limpiar. Pero, ¿veis? Ahí queda algún restillo. Pero, aún así, lo puedes utilizar totalmente. Sin problemas. Y este también, de la misma manera. He cogido este, que es un pincel de óleo. Bueno, además, este es con pelo natural y estaba imposible, totalmente imposible. Se había quedado el óleo seco y ya se puede utilizar otra vez. Y este es el que habéis visto antes, que directamente parecía que tenía como un capuchón de pegamento y no había manera de quitárselo. Y, vamos, yo estoy muy, muy sorprendida. Tiene algún mini restillo de pegamento, pero estoy segura de que si insisto un poco lo acabo limpiando sin problemas. Y haber podido recuperar el pincel, pues, me parece una pasada. Así que, totalmente, el producto merece la pena. Los pinceles los utilizáis mucho, pues se acaban estropeando. Uno tiene olvidos, los dejas de un día para otro o cualquier cosa. Y, bueno, es una forma de utilizar durante mucho más tiempo los pinceles. Aún así, os recomiendo que utilicéis un jabón específico para pinceles, para cuando el pincel está bien y normal, coges y lo usas y lo limpias en cada uso. Pero, para momentos extremos en el que el pincel ya se ha estropeado, pues es una buena forma de recuperarlo. Y, eso es todo. Espero que te sirva de mucho el vídeo y que a partir de ahora puedas arreglar todos tus pinceles. Por si queréis seguir viendo más tutoriales, aquí os dejo dos sugerencias. A la izquierda tienes uno en el que te enseño cómo se utilizan las Liquid Pair. Y a la derecha tienes otro en el que puedes ver cómo hacer lazos de papel de forma muy, muy, muy sencilla. Espero que te haya gustado todo, que te suscribas al canal, nos des like y, por supuesto, que tengas un día maravilloso. ¡Hasta luego!